Música No te perdés pedrino Dejad Es el quejoda Es el quejoda Oye la madera 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 Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Llego, llego, llego Llego, llego, llego Llego, llego, llego Que es tu Que esta noche Llevamos a la tarde, ¡Canta, ahí! ¡Novete, novete, ¡Nos vete, Luz! ¡Los mil señores, ¡Cierra y sema contigo! ¡Feliz! ¡Muy gracias, hermanos! ¡El Luz! ¡El Luz! ¡El Luz! Yo me llamo Perú, puente y raza que lo habla Con la sangre y el alma y con todos los colores de mi cabello Querida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú Perú, puente y raza que lo habla 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta noche vamos a ganar Cantaré hasta lloverte, lloverte en el mundial Selección, esta noche vamos a ganar ¡Vamos, carajo! 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 ¡Vamos, carajo!